Buenos días amigos, hoy vamos a estar grabando un video que ustedes han pedido No, no vamos a hacer ese No, ah, bueno Hoy es tu día ¿Qué? Vamos a complacerte a ti por 24 horas Esperense, esperense, esperense Yo no puedo creer, yo no puedo creer esto Que ya, ya hay un momento de humildad Entonces Bueno, lo primero que tengo que hacer es Desayunar, porque tengo realmente hambre Y si no desayuno, no tengo energía Para hacer todas las cosas que quiero hacer en el día Te digo sintiendo, papá Necesito energía Así que lo primero es comer Y es un lugar francés Se quita de aquí Voy a hacer que mamá pague Que mamá pague Porque ya te subí en él y no es mío Bueno, familia, no es que yo sea francés Pero tengo apelito de croissant Entonces hoy vamos a comer en Bonjour ¿Cómo se llama esto? Bonjour, es que estoy con el francés, espectacular Es un español, ustedes saben cómo es Y aquí es donde vamos a desayunar Ay, papá Mamá con su olor de cabeza Me está jodiendo mi día A propósito Amigo, delicioso, delicioso ese desayuno Estoy repleto, como dice el refrán Barría llena, corazón contento Así que estoy ya ready para empezar el día Amigos, cuando yo era más joven Sí, yo fui joven en su tiempo Me encantaba jugar béisbol Es verdad, ese es el deporte favorito mío Entonces les voy a mostrar Un poquito de lo que yo hacía antes En mi juventud Vamos, están los team papá presentes Recuerden de darle like a este video Si les está gustando el video De consintiendo a papá Por un día entero ¡Woo! Mira lo que papá quería hacer Pero bueno, hay que complacerlo ¡Vamos! Es que él era Él jugaba pelota En sus tiempos de estudiante Y le gusta mucho este deporte ¡Oh, Dios mío! ¡Uh! Vamos papá, vamos Mirenlo ahí disfrutando Y por supuesto es el día de papá Pero Lorenzo Siempre disfruta esos días Más que papá yo creo ¡Yay! Aquí llevamos buen rato Esperando por papá Pero lo de él es batear y batear Ya estoy cansado de esperar Y se rompió el bate ¿Y rompió el bate? Sí Ay, aquí está dando muy duro Sí, yo le dije otro Mírenlo allá, mírenlo ¿Y ese qué es el bate que rompió por acá, a ver? A ver Miren eso, amigos Cómo rompió ese bate Pobrecito Oye, tú no te cansas Papá, ya estamos cansados de esperar Pues es mi día Vamos para los callos ¿Para los callos? Me voy para los callos Me voy para los callos Quiero coger playa, piscina Vamos Y yo no invito Que me inviten a mí Porque hoy es mi día Yo te voy a llevar, mi amor Vamos Nos fuimos Wow, nada más para empezar Y estamos llegando Mis pedidos Un día Aquí en este resort Wow, pero qué belleza Viste papá No te puedes quejar Mira eso Papá, ¿cómo te sientes? Me siento realizado al fin Estar viviendo el día Que yo y ustedes Estamos esperando hace tanto tiempo Miren qué bonito esto aquí, amigos Muy lindo Ya quiero ir para ahí Oye, hermoso Bueno papá, ya estamos aquí ¿Cómo te sientes en esta agua tan deliciosa? Mojado, pero feliz Hola, qué rico está esto aquí ¿Estás adentro? Vamos para arriba, muchacha, caramba Entra con gas, entra con gas Esta mujer está alimentada, caramba Vamos a conquistar el mundo Ok Vamos a la capitana del barco Queremos más dinero Vamos a estar rápido Eso, esos brazos Puedes ver hasta cuba, chicos Ese hombre, caramba Que rico Y ahora sí puede Y ahora sí puede Wow, qué rico Mira papá, qué rico Ay, gracias por pensar en mí Me encanta la piña colada Salud Ese papá está gozando en su día Miren a papá Inventando por allá Ay, se va a caer Yo creo que se va a caer ¿Ustedes creen, amigos? ¿Se cae o no se cae? Mira esto Si hacen agua Pero ahí tengo que sentarme yo Miren esta bicicletón Miren esta bicicleta Miren esta bicicleta No, hay un olor jurado Mira que ustedes han visto una rueda Tengo grandes plásticos Miren Bye Miren a Lorencito No puedes avanzar ¿Por qué no puedes avanzar, Lorenzo? Será tal vez Que el tiburón de papá Se ha comido todo No te vas Te prohíbo que te escapes Y me dejes a mí solo aquí Miren esto Miren esto Qué buena vida, caballero No se puede quejar Ahora a revés Ahora papá Va a dar remo Uh, qué delicia ellos dos ¿Para dónde van ellos? Ay, yo creo que está yendo muy lejos Miren, 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 miren Ya que lejos van Ay, Dios mío Sí, ríjito Vamos, Lorenzo Amigos, aquí estoy disfrutando de mi día Gracias a ustedes Y gracias a mi hija Daniela Porque ella dijo Que quería que el próximo video Fuera consentiendo a papá Y sí que estamos consentiendo a papá Tuve que esperar bastante No sé cuántos meses Pero No hay plazo que no se cumpla Aquí estamos Los quiero Gracias por suscribirse Gracias por vernos Pero papá quiere que lo complazcan mucho Miren esto Esa piscina Que quiso venir ahora Con esa cascada Uh, qué delicia Amigos, en mi día La estoy pasando Súper, súper bien De verdad que no tengo quejas Es algo espectacular Aquí estar en En Cayo Largo Pero Yo quiero más Hace años Años Yo creo que hace más de 15 años Que yo no voy a un juego de pelotas De Facebook Vamos guys Esto es increíble 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 Miren para allá Aquí estamos Mirando el juego de pelota en vivo Amigos, esto para mí es un sueño Poder estar en un estadio de pelota Y no porque esté aquí Sino porque estoy muy bien acompañado De mi hijo Lorenzo Daniela Mamá Soy muy, muy afortunado Esto para mí es un sueño Poder disfrutar de un juego de pelota De béisbol en vivo No me lo creo Gracias, gracias Gracias por haber pedido este video Tantas veces Estoy viviendo Un sueño Lo quiero Aquí pasamos Estamos como Yo tengo mi hijo A mí Mira Mira esto Yo tiraba una dejo de pinta Y con manos Yo Yo agarré la pelota Cuando la tiraron Rebocó Y yo la comí Está ahí Mirando ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola Catalina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!